El Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, el Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador y Ecuador Decide del Grupo Faro presentan El Programa de Entrevistas a los Candidatos Presidenciales Elecciones Generales 2017 Infórmate y decide. Esta iniciativa tiene como propósito informar a la ciudadanía las propuestas de trabajo vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué medidas tomaría para reducir la vulnerabilidad de la población ante los desastres de origen natural y los efectos adversos del cambio climático? Patricio Zucilanda Duque, Partido Sociedad Patriótica, Lista 3, 69 años. Mire, todo esto está relacionado con el mal manejo del ambiente. Nosotros tenemos que ser preventivos, no curativos. Ya hemos dicho categóricamente que la población ecuatoriana tiene que meterse en un programa de protección de sus fuentes naturales, de su hábitat, de su ambiente ecológico con el propósito de mitigar cualquier actividad de la naturaleza que vaya en contra de su seguridad. Iván Espinel Molina, Fuerza Compromiso Social, Lista 5, 33 años. Se han conseguido grandes cambios con la Secretaría Nacional de Riesgos, donde la política pública se implementa en el sistema educacional y en el sistema social en general. Pero igual, tenemos que concientizar que debe haber un mayor presupuesto generado del Estado. Hemos calculado un 3% anual del PIB para que tengamos una protección necesaria. Ecuador está sometido a grandes riesgos. También tenemos que controlar eso desde la educación primaria y también con las comunidades, los barrios, los sectores y las parroquias. Bueno, ahí hay que preguntarse si tuvimos durante más de 10 años una Secretaría Nacional de Riesgos, ¿dónde estuvo la prevención de esos riesgos? En que se utilizaron todos los recursos que se gastaron durante toda esta década en supuestamente prevenir los cambios climáticos y la afectación de un país que es recurrente en este tipo de desastres. Hoy, ante el terremoto, nos dimos cuenta que no estamos preparados. La atención del gobierno para el desastre fue pésima por no querer buscar asesoría. Creemos que es necesario comenzar a innovar y a inteligenciarnos en este tipo de desastres para poder actuar con mayor celeridad y eficiencia. Paco Moncayo Gallegos, Acuerdo Nacional por el Cambio, Izquierda Democrática, Movimiento Unidad Popular y Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútic, lista 12, 2 y 18, 76 años. Como los sectores urbanos son los más vulnerables, se necesita construir ciudades resilientes. Esto es con capacidad de resistir este tipo de amenazas, de soportarlas y de rápidamente poder reaccionar frente a la acción destructiva de terremotos, tsunamis, efectos volcánicos, en fin. Necesitamos un sistema en el cual, además, como pasa en otras partes, fuerzas armadas que tienen una gran infraestructura y logística en el país estén inmediatamente al servicio de las medidas de reacción, mediación y reconstrucción. Lista 19, 60 años. Es fundamental concientizarnos que vivimos en una zona de riesgo y, por lo tanto, debemos estar preparados. Preparados con planes que podamos responder de manera emergente ante estas situaciones. Debemos, como Estado, tener los fondos permanentes para que podamos asumir las consecuencias de esos desastres naturales. Es fundamental también preocuparnos de problemas como el cambio climático, asumir la responsabilidad individual y colectiva de que todos podemos contribuir a mitigarlo. Y, en este contexto, el Ecuador debe adelantar una legislación que tienda a mitigar, a disminuir los defectos de la contaminación ambiental. Debemos exigir también, como signatarios, que somos de pactos internacionales, que los países que más contaminan asuman sus responsabilidades.